hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con transformers bueno después de la película transformers 5 de last night que se va a estrenar el próximo año es decir 2017 para el año 2018 va a haber un spin-off del personaje bumblebee así es donde bumblebee será el protagonista de esa película de hecho todavía no tiene título pero en 2018 se estaría estrenando esa película después de transformers de last night que se estrenará el próximo año y bueno espero que sea muy buena esta película de bumblebee del spin-off de bumblebee de transformers que va a ser la sexta película life action de transformers después de la de last night que se va a estrenar el próximo año pero bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camifuera chau